Pedro Parrandas Te pasa y asienta a cabeza, Pedro No camines por senda prohibida, endereza tu vida, Pedro Mira al cantinero, ya tiene dinero, ya no necesita que tú le des más Deja que trabaje, que la panza baje, que a todos los pedros ya no explote más Pedro Parrandas La luna en cuarto solo brillaba, aquella noche me parecía Que eran ciclos los que esperaba y su familia no se dormía Cuando la casa se oscureció, muy presuroso salte la reja, las tres piedritas tiré a la teja De contraseña que será yo, de contraseña que será yo No me pidan que les diga después de esto que pasó No me pidan que les diga porque me avergüenzo yo Salió su padre, salió su hermano, salió su madre con mucho tino Las tres piedritas me regresaron, con tres chipotes ahí me dejaron Chiquilla hermosa Y ya no puedo disimular Sin tu cariño nunca encontraré la paz Tus ojos son ya mi ilusión, tú me llegaste al corazón Y es más Pese a quien le pese si te quiero de verdad Pese a quien le pese si te quiero de verdad Todo el mundo es mi jacal y puedo caminar como camina el viento A mí me gusta cantar y en mi canto expresar lo que yo llevo dentro Todo el mundo es mi jacal y puedo caminar como camina el viento A mí me gusta cantar y en mi canto expresar lo que yo llevo dentro Llevo en el cuello colgado un escapulario que puso mi madre Y no hay más bello recuerdo saber que bendice mi senda mi padre Todo el mundo es mi jacal y puedo caminar como camina el viento A mí me gusta cantar y en mi canto expresar lo que yo llevo dentro Todo el mundo es mi jacal y puedo caminar como camina el viento A mí me gusta cantar y en mi canto expresar lo que yo llevo dentro Eran nuestras vidas dos vidas tan juntas Eran tan unidas y hoy son tan distintas Y solo el recuerdo quedó que tú y yo fuimos un poema Y ya se olvidó Hermoso poema Y ya se olvidó Te quise tanto yo Te sigo amando y no Nunca te olvidaré Por siempre te amaré Crémelo, créemelo vida No te he podido olvidar Crémelo, créemelo cielo Por siempre te voy a amar Crémelo, créemelo vida Mi alma está afligida por un hondo penar Está por ti suspirando Y no sé hasta cuándo vas a regresar Yo no sé por qué Yo no sé por qué No puedo estar sin tu mirar No vivo más si tú no estás No puedo estar, yo no puedo estar sin tu amor Crémelo, créemelo, créemelo vida No te he podido olvidar Crémelo, créemelo cielo Por siempre te voy a amar Crémelo, créemelo cielo Tú eres mi desvelo Tú me haces pena Siempre estaré esperando Y al cielo rezando Y regresarás Dicen que ya casi para anochecer Dicen que la vieron entrar al hotel Dicen que ya casi para amanecer La vieron muy triste salir del hotel El buitre pasó volando Y disfrazado de palomo Su presa dejó llorando y se marchó Dicen que sin padre hay una criatura Cuentan que su madre es madre prematura Dicen que soñaba con ir al altar Cuentan que soñaba con un dulce hogar El buitre pasó volando Y disfrazado de palomo Su presa dejó llorando y se marchó Ella dormía Con los guaraches gastados Por la huella del camino Antes que raye la aurora Se bajó en el campesino Es de palma su sombrero Y es de manta su calzón Es un pobre jornalero Trabaja para el patrón Pero hay que vida tan perra Tener que labrar la tierra Para que otros tengan más Y no tiene otro remedio Pues existe de por medio Una migaja de pan Para sus hijos que tanto quiere Que tanto adora a Juan Para sus hijos que tanto quiere Que tanto adora a Juan Y ya cayendo la noche Regresa el mundo Si tienes dinero Si tienes dinero Tu amigo el banquero Te invita a comer Si no tienes plata Como le das lata No te va a atender Casi todo Con dinero has de comprar Sobre todo Lodo que sabe brillar Lodo que sabe brillar Si andas bien vestido Y en un coche sport De todos amigos Te llaman señor Y si un día les pides Para tu camión Ninguno te presta Que desilusión Casi todo Yo aprendí a querer Pero también Aborrecer Yo aprendí a sufrir Ahora bien Te puedo decir Yo de tu vida No quiero saber nada Pues me dejaste El alma destrozada No te preocupes Ya en decirme nada Que de mi vida Quedaste descartada Que de mi vida Quedaste descartada Ya no me queda nada Que de ese amor Ya no me queda nada Quedaste descartada